Así es, en compañía de Carlos Fernández, director ejecutivo de la Asunción para una Sociedad Más Justa. Carlos, hoy pues la SJ ha presentado un informe con respecto al estado de excepción. A los seis meses que va a haber estado de excepción, ¿qué han concluido ustedes? Buenos días. Bueno, lo que estamos es un estudio que hemos presentado en base a una encuesta de victimización a nivel nacional, pero también analizando los datos que nos proveen los tribunales, la fiscalía y al final lo que estamos coincidiendo o lo estamos concluyendo es que lamentablemente a seis meses de haber implementado la guerra contra la extorsión, el número de casos que se están procesando es menor a lo que había antes del estado de excepción. Eso sí es una preocupación. ¿Por qué? Porque hemos cedido como hondureños las garantías constitucionales que todos sabemos que se ven afectadas con un estado de excepción, pero dos, se han destinado una gran cantidad de recursos también del erario público, más de mil millones, aunque de esos mil millones apenas se han ejecutado el 4%, y una serie de estrategias y de acciones que lamentablemente no se ven reflejadas. 184 casos son los casos que de manera total se han procesado por extorsión en el país en estos últimos seis meses. Insisto, esto en promedio es mucho menos de lo que había antes por tema de extorsión. Ojalá las autoridades, la señora presidenta, puede escuchar. No son ocho mil capturados, como se dice, porque a veces la policía nos dice o capturados ocho mil, dos mil, o sea, doscientos. No, no, no. Eso no es y estamos hablando que estos son datos oficiales, son datos provistos. Ustedes vieron la audiencia, aquí tenemos los jueces ante extorsión, tenemos fiscales, tenemos autoridades, y la intención es poder hacer una revisión, que la presidenta lo haga y poder ser efectivo en la lucha contra la extorsión. Según la SJ, entonces, el estado de excepción ha sido del todo eficiente. Es que no hay ningún dato, no hay absolutamente ningún dato comparado que nos demuestra que el estado de excepción ha tenido un impacto significativo en la reducción de la extorsión. Recuerde que surge para el tema de la extorsión, y eso es lo que nosotros estamos diciendo, y esas son nuestras valoraciones. Insisto, apenas tenemos 194 personas en seis meses que han sido capturadas por o procesadas por el tema de extorsión. En promedio, eso es mucho menor a lo que se hacía antes del plan anti-extorsión. Perfecto, muchísimas gracias. A Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, vuelvo a estudios.